Estamos en la misma patria, la patria grande, o es grande o no es, bueno muchachos, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Casi que Fidel se monta en el avión y Raúl. Pero mira, veníamos, viaje perfecto, aterrizaje perfecto. Mira, qué hora es aquí en Caracas ahorita. Bueno, en Caracas no estamos en Maiketía. Yo venía recordando aquella canción, Adán, tú la cantas. La bella noche de Maiketía, en tu memoria se grabará. Viejo vals. Fueron con suelo, arararairá, que allá en Caracas, ararará. Qué bella estamos ahí, que pía. Bueno, pues estamos en la misma patria. Estar en La Habana, estar en Caracas es la patria grande. La de Bolívar, la de Martín. Estoy bien, estoy feliz, estoy feliz. Fresca la mañana. Venía recordando a, con mi hija María, ahora cuando aterrizábamos. Que hace años atrás a mí me mandaron a Guatemala. Unos días difíciles también, por la situación política interna. Estaba todavía en el ejército activo, mayor. Y después de varios meses por fuera, venía en un avión de la línea Copa, recuerdo. Pero venía escribiendo, 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 escribiendo. Y cuando tocó el avión, escribí la última frase, digamos. De un cuaderno grande, que después se me perdió, más nunca apareció. Yo escribí ahí hasta poema. Yo recuerdo, parando en Managua, porque ese avión paraba en todas partes. Para, entonces, lo llaman el lechero. Y escribí unos versos que decían. Algún día, se darán un gran abrazo. El lago de Nicaragua y las llanuras de la Arauca. Y entonces nos conseguiremos, los hijos de Sandino. Con los hijos de Maizanta. Recuerdo clarito. Pero se perdió ese cuaderno. Y lo último que escribí cuando aterrizamos aquí, eso fue en 1988. ¿Cuántos años han pasado ya? 98. 98, 23 años. 23 años. Venezuela estaba en ebullición. 88. A los pocos meses fue el Caracaso. Y después la rebelión bolivariana. Entonces yo escribí la frase. Vuelvo a Bolívar. Lo toco veloz. Psss. Aterrizábamos. Hoy me llegó la frase, claro. Hoy hay que actualizarla, porque Bolívar está en La Habana también. Bolívar está en toda esta parte. Pero pudiera decir uno, vuelvo al epicentro de Bolívar. Y eso es llama, pura llama, pura vida. Pura vida. Es el inicio del retorno. Hasta el retorno. ¡Viva! ¡Viva! Adelante, comandante. Volte al frente con honestidad. ¡Viva! 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 ¡Viva América! ¡Viva!